Ahora, hay una anécdota inédita que yo acabo de enterarme de Atalas Sarmiento. Resulta que hasta cuando Atalas salió de ventaneando, todos pensábamos, y de hecho era una constante, algo que decíamos todos, ay, pero pues se la pasaba súper bien, ¿no? O sea, llegaba, conducía el programa, le pagaban muy bien, todo era felicidad, ¿qué pasó? ¿por qué Atalas se quiso ir? Después empezaron a salir ciertas cosas como esta discusión que llegó a tener con Daniel Bisoño, donde él defiende a Raquel Vigorra y ella dice Raquel Vigorra fue la culpable que me tomaran unas fotos, punto número uno. Pero ayer yo me vengo enterando de una historia inédita que me contó un farandulero que yo me quedé pasmado. Resulta que Alexis Lipper, que fue un productor de muchos años de ventaneando, también da clases o daba en una universidad. Y ahí les contaba sus, les compartía sus anécdotas, ¿no? Y entonces en algún momento a sus alumnos les contó muy seguro y muy contento por lo que les estaba contando, presumiendo prácticamente, les decían que él acababa de hablar con Atalas Sarmiento y la había puesto a dieta, que porque en algún momento llegó y se acercó y le dijo, estás muy gorda. Que eso fue lo que le dijo, literalmente. Estás muy gorda, tienes que bajar de peso. Y que él lo decía a sus alumnos como un ejemplo de lo que debe hacerse en televisión. A mí en lo personal, entiendo que esto, haz de cuenta, estamos hablando ya de algunos añitos, ¿no? Que serán unos 12, a lo mejor, 13 años. Tal vez las cosas empezaban apenas a ser diferentes, ¿no? Con estos movimientos donde a la mujer, pues, volvemos al punto, no se le puede. Es que esto que hacen luego en la televisión de condicionarlos a un físico en específico. Pero, entonces, yo hasta el día de ayer pensé que Atala realmente la había pasado bien en ventaneando en general, pero por lo visto tuvo muchos momentos complicados, Jesús. Y debe ser muy feo que te presionen a bajar de peso. Yo me acuerdo una amiga muy cercana, trabajaba también en Televisa, no en Televisa en México, sino en una filial. Y, entonces, presionaban muchísimo por el peso. A tal grado que te lastiman mucho. Es un poco acoso y bullying, ¿no? Definitivamente el que te estén criticando por tu peso y, sobre todo, poner en riesgo tu trabajo, ¿no? Que si te condicionan, que si te bajas, que si estás gordo o gorda, en este caso. Y, también, al final del programa, también, antes de salirse de ventaneando, también la sufrió mucho, también por el problema este de la vigorra y todo, ¿no? Sí, entonces, vivió, Atala Sarmiento fue acosada de alguna manera y vivió bullying dentro de ventaneando y, hasta el día de hoy, no lo sabíamos. Pues, ya lo saben, porque la fuente es muy buena. Entonces, saben lo que pasó, por ejemplo, cuando Alexis Lieber era el productor. Luego, él ya salió de producir ventaneando y, ahora, lo produce una mujer. Supongo que las cosas pueden ser diferentes. Las mujeres, supongo que tienen más empatía con sus conductoras, porque debe ser horrible que te llamen y te digan, ¿no? O sea, Marco Regil, el otro día, yo veía un video donde hablaba de que, en su momento, cuando hacía 100 mexicanos, dijeron, también le hablaron un día y le dijeron, pero no fue un regaño como tal, sino que estaban buscando una solución para que se viera más estilizado en pantalla y le pusieron una faja. Y entonces dice él que, porque cuando volteaba a la pantalla, se le veía una lonjita, pero de alguna manera buscaba la solución. No es que le dijeran, o te pones a dieta o te saco del programa. Y aquí sí, a Tala Sarmiento le llegaron a decir, o bajas de peso o te vas de ventaneando. Así es. ¿Qué tal? Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. Fuerte lo que pasó a Tala en ventaneando.